La llegada del ave a la comunidad ya es una realidad. Los Reyes han inaugurado esta infraestructura realizando el trayecto entre Madrid y Valencia en una hora y media. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, les ha acompañado junto a un largo listado de autoridades, entre las que destacaba la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, y el presidente del Gobierno. El jefe del Consejo ha destacado que este hito marca una imagen de vertebración del país y que supone un cambio en la economía y el turismo para los valencianos. La conexión de alta velocidad entre Madrid y Valencia es mucho más que la conexión entre dos comunidades autónomas. Es el desarrollo de un proyecto que nos coloca como una de las grandes naciones avanzadas en la inversión ferroviaria. Es una ambición colectiva por la modernidad y por el futuro. Y fundamentalmente es una manera de entender nuestro país. En igualdad de condiciones, de todos los ciudadanos vivamos donde vivamos y en igualdad de oportunidades para vertebrar social y políticamente toda España. Sin duda, un momento que ya queda para la historia y que marca la unión del centro de España con el Mediterráneo, consiguiendo que la comunidad entre de lleno en Madrid.